Solicitaron una reunión de trabajo para que le accedan ciertas inquietudes que tienen, que es lógico y es normal. Yo los felicité a todos ellos porque este trabajo que están realizando lo realicen siempre a todas las instituciones que tengan que ver con el desarrollo del cantón. Y nosotros hemos actuado apegados a lo que las normas constitucionales nos obligaron a hacer. ¿Por qué? De acuerdo a un informe de AME, ahí tenemos todo el respaldo porque estuvimos trabajando con AME, con el Banco del Estado, todas las instituciones que más pudimos invitar para hacer las cosas bien. Las dudas son propias de los seres humanos y ellos tienen todo el derecho de dudar de alguna cosa o querer reclamar como representantes de la ciudadanía. Nosotros también tenemos la obligación de entregar la información que necesiten porque si estamos haciendo las cosas bien, ¿cuál es el problema de entregar toda la información que necesiten? Nosotros hemos estado muy lejos y estamos todavía lejos de tener un nivel de cultura tributaria como debe de ser. Las reacciones, desde luego, siempre, cuando es al menos en la parte económica que nos tocan, pues siempre es duro. Pero hay que cumplir, pues, porque no solo hablemos de derechos, hablemos de obligaciones también que hay que cumplir, pues. Y una de ellas es la tributación. Por ejemplo, si nosotros vivimos allá en la Merced, en el barrio de nosotros, y no pagamos impuestos, ¿cómo podemos exigirle a las autoridades que nos manden a limpiar la calle, que nos ayuden con cualquier obrita, si no tributamos? Eso vuelvo a repetir alguna vez, dije, es como tener un hijo que no trabaja, es vago, le vamos a dar sardina y quiere huevos fritos. Que tengamos fe, tengamos confianza y que el municipio, no solo ahora que estoy yo, cuando esté cualquier autoridad, cualquier alcalde que llegue, debemos unirnos todos a trabajar en conjunto y este es uno de los trabajos que debemos realizar, normalizar, equilibrar nuestra cultura tributaria, porque es la única manera donde ya la corresponsabilidad ciudadana, más el trabajo de las autoridades, saquemos adelante esta bella tierra nuestra, que es como yo la puse bien acertadamente, la capital del cielo. Nos falta un poco, pero vamos caminando, vamos con paso firme y sé que en el futuro, si Dios no me lleva o no nos lleva a los puertolopenses, veremos una ciudad bien estructurada en la parte física, económica, moral, cultural, etcétera, porque así se comienza, así se comienza y para el tiempo que tenemos de Cantón, yo creo que sí hemos caminado bastante. Nos falta mucho, pero eso lo lograremos después que Dios nos permita.